Volver! 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 Este amor emocionado, con todo el volcán, con todo el volcán. Voy y caminar, y aunque todo el volcán, se me quede. No esticamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenía mucha razón, me hago paso al corazón. Y deja ahí, que el año que entra San Diego tengo que volver. Y volver, volver! Volver! Y volver, volver! Y volver, volver! Y llegué allá, donde estés, no se perder, no se perder. Y volver, volver, volver! Y volver, volver! No esticamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. No es mucha razón, le hago paso al corazón. Y me cae, que el año que entra, si Dios quiere a San Diego tengo que volver. A ver, ya cantaron conmigo toda la santa noche que les pedí de favor, pero me hicieron. Pero este pedacito de canción para mí es muy especial. Cuando yo termine la clase larga, 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 larga. Ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo. Y aquel que esté al lado de ustedes, y lo oiga el que se hace güey y no cante. Por favor, denle un codazo en las costillas, para que si no canta, de perdida, que puje. Pero eso sí, que se oiga igual de bonito como le hicieron toda esta bendita noche. Ahí les voy. Y volver, volver! Vuelven! 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 Señoras y señores el máximo ídolo de la canción mexicana el número uno el rey el señor Vicente Fernández y el público de San Diego despide a don Vicente Fernández como solo él se merece con la ovación más grande de esta noche San Diego, por favor, que se escuche a don Vicente Fernández todo el mundo ¡Chante! 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 y que han comprobado una vez más porque después de 40 años de trayectoria artística sigue siendo el ídolo de México el número uno el señor Vicente Fernández ¡El aplauso para él! El hombre que es humilde de nacimiento pero soberbio en el escenario y aquí se despide el señor Vicente Fernández ¡Pelante! ¡Les deja el corazón para todos ustedes! Esta noche aquí en San Diego el señor Vicente Fernández ¡El aplauso! ¡El oración más fuerte de esta noche! ¡Pelante! ¡Por favor! ¡El ídolo de México! ¡El número uno! ¡Vicente Fernández! ¡Es piloto como él se merece! ¡Chante! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a nombre del señor Vicente Fernández por su asistencia esta noche, San Diego! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias a ver el señor Vicente Fernández! ¡Gracias a ver el señor Vicente Fernández! ¡Gracias a ver el señor Vicente Fernández!